Música Quiero rápidamente me pongan un poquito de esa investigación que realizamos junto a Nuria Piera porque hay algunos aspectos ahí que me interesan rescatar para conversar con ustedes de este caso donde tenemos digamos que nuevos elementos cada día. Vamos a verlo. Música Fue una mujer que, no importa lo que estaba pasando, siempre sonreía. Siempre sonreía y... Es una de las cosas que me voy a llevar conmigo. Siempre sonreír por encima de todo. Música Pero su risa murió y ahora hay lágrimas, lamentos y dolor. Un mar de indignación y preguntas abrazan a una sociedad testigo de este feminicidio que desnudó los fallos del sistema judicial para la atención a las víctimas de violencia de género. Anibel González-González Ureña tenía 31 años. A los 17 comenzó su relación con el que sería su verdugo. Pese al comienzo temprano de su vida de pareja, logró graduarse de derecho en la Universidad del Caribe y especializarse en el área migratoria. Anibel fue una mujer llena de vida, llena de ilusiones, preparada y cada día preparándose más con entusiasmo, con deseo de lograr objetivos positivos en la vida para ella, para su familia y para la sociedad. Esa era su gran meta realmente que terminó de la peor manera. La camisa blanca me apasiona, me gusta. Su desgracia tuvo nombre, Yasmín Oscar Fernández, de 42 años. Conocido comúnmente como Ray, era un comerciante en el área de muebles y electrodomésticos y propietario de la tienda Megamuebles, ubicada en la calle Independencia del centro de San Pedro de Macorís. Ray era una persona de trabajo, una persona muy exitosa, trabajadora. Con nosotros lo que trataba era asunto de trabajo. Ella lo conoció siendo adolescente mientras trabajaba como secretaria en una mueblería, en la que él era ejecutivo. A sus 18 años ya se había casado y juntos mantuvieron una relación que se extendió por más de una década. Procrearon tres niñas de 11, 8 y 4 años. Él era padre de otros dos jóvenes de 19 y 20 años, fruto de dos relaciones. Él decidiría tiempo después seguir los pasos de Anibel y se matriculó en la misma carrera que ella y en la misma universidad. Anibel me dijo a mí, tío, mire, Ray, yo salía, era una persona de la calle totalmente. Ray salía a la calle y yo me quedaba esperando que Ray llegara, a veces a las 2 y a las 3 de la mañana, sentada en un mueble. Cuando ya yo me voy curando, voy entendiendo, empiezo a estudiar en la universidad, empiezo a darme cuenta que eso no es normal, ya me voy sacando Ray dentro de mi vida. La violencia a la que fue sometida por parte de su expareja fue clave para que Anibel decidiera romper vínculos, una decisión que tomó a mediados del 2017, precisamente porque su condición de maltrato ya era extrema. Llegó bebido, quemado, yo estaba en la sala, él entró, mi hermana estaba con la niña más pequeña, y él tranco la puerta, de momento yo escucho que mi hermana está gritando auxilio, y yo entro, rompo la puerta, y lo sorprendo a él con un puñal en la mano, mi hermana con la niña más pequeña que el gano, entonces yo me le meto al frente, y le digo que, o sea, que él está haciendo. Este incidente que cuenta el hermano menor de Anibel, ocurrió en el mes de julio del 2017. Ella se asustó y acudió ante la unidad de atención a víctimas de violencia de género. La denuncia la recibió la magistrada Luz Almonte. De inmediato se procedió a emitir una orden de alejamiento con fecha 21 de julio del 2017. Varias veces violó la orden, según consta en el expediente. La última violación de la orden de alejamiento fue trágica. Cuatro meses después de emitida, el 2 de diciembre del 2017, Ray Fernández intentó matarla. El acta de denuncia recoge el testimonio de Félix González, padre de la víctima. Cuando mi hija llegó a su casa luego que salió de la universidad, iba subiendo las escaleras. Su esposo estaba escondido y la sorprendió. Comenzó a agredirla. Ella se defendió, pero cuando le dio una puñalada en el pecho, cerca del corazón, ella cayó desmayada. Cuatro puñaladas con un cuchillo de 7 pulgadas, que posteriormente abandonaría. La hija de 10 años fue quien abrió la puerta, defendió a su madre y pidió ayuda a los vecinos. Se le agraba más el hecho de que, después que le dio la puerta de tocada a la doctora, a la abogada, también amenazó de muerte a la hija de 10 años. Yo hago la denuncia, el hombre lo apresan, le imponen una medida de un año, medida de coerción. En ese proceso, él empieza, ya usted sabe, sigue hablando con ella desde la cárcel. No sé, le quitaban un teléfono hoy, ya mañana lo tenía. Y nunca, siempre le dio seguimiento desde la cárcel. Ray Fernández guardó prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, desde el 4 de diciembre del 2017. Ray, ¿cómo te sientes con todo esto, hermano? ¿Cómo te sientes? Pero desde el primer momento, se notó la complacencia del sistema con el imputado. ¿Qué te lo dices a tus hijas, a tus familias? Tus hermanos estaban llorando allá afuera, hablando, consternando por ti. ¿Qué pasó contigo? ¿Sabes qué me puedes decir? En un primer momento, el Ministerio Público lo tuvo claro. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva, fue acogida en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. El 16 de octubre del 2018, el juzgado de instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio. ¿El Ministerio Público representa? El Ministerio Público comenzó bien su trabajo, pero miren ustedes, cae preso 4 de diciembre y el 4 de febrero, ya están validando el acuerdo, dos meses después. O sea, mucho antes incluso de que se le hiciera la medida de coerción, que tenía medida de coerción para un año. A los dos meses, ya el acuerdo estaba rubricado, la fecha del acuerdo, cuando la fiscal Margarita lo manda al fiscal titular, ya se habían hecho reuniones y todo, desde el primer momento ese hombre era libre. O sea, a los dos meses, ni siquiera había cumplido tres meses, que aquí ustedes saben muy bien que la gente que va a prisión, tres meses de medida de coerción, se queda ahí, tres meses de medida de coerción. Y miren ustedes, suban ese poquito. El Estado de primera instancia admitió un acuerdo parcial sin la presencia de la víctima. Anibelca tenía que ir al tribunal y decir que concordaba, que estaba de acuerdo con lo que se firmó en fiscalía del acuerdo parcial. Y segundo, en ese momento se tenía que detener el juicio, que ese es otro beneficio, e ir a una nueva audiencia para la discusión de la pena. Y en la discusión de la pena, ¿sabe qué se iba a discutir? La gravedad del hecho. Eso fue, un acuerdo con la muerte, lo que se firmó ahí. Y entonces, bueno, hoy yo les digo, hay mucha gente, porque se puede describir, muchos decían, ah, bueno, suspendido. Suspendido están el fiscal titular de San Pedro Macorís y la directora del Departamento de Violencia de Género de San Pedro Macorís. Pero la directora del Departamento de Violencia de Género de San Pedro Macorís manda para su validación y verificación una copia del acuerdo del fiscal titular. Pero no conforme con eso también manda uno a la Procuraduría General de la República que le llama y que le pregunta. Por eso es que yo digo que es muy difícil todo esto, de que se investiguen y de que se llegue, porque eso no parece que sea algo que pudo fructificar solo con el abono que le echaron en San Pedro. Eso va desde acá, desde el Centro de los Héroes, porque eso llegó. En un informe enviado desde las más altas autoridades a todas, pasó por todos los departamentos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso para que terminara de una manera tan vil? porque tenemos una muerte, ese es el problema, dos muertes y tres niñas y el descreimiento profundo cuando este tipo de cosas pasan. Falsificarle su firma es lo más vil para decir que ella estaba de acuerdo y ella tener que vivir en vida defendiéndose de eso, porque ella tenía que estar explicando, no, pero yo no he firmado. Por eso cuando ella habla con la amiga le dice, no, yo estoy por ver a la fiscal titular, porque ella firmó su acuerdo y utiliza la palabra su acuerdo, ese acuerdo no es mío, ese acuerdo es su acuerdo, ese acuerdo, el acuerdo con la muerte. Triste caso. Y duro y por supuesto a los abogados, a los abogados jóvenes de este país. Hay una ética para ejercer el derecho. A veces los abogados piensan que todo se puede, que no hay límites. Sí lo hay. Usted no tiene derecho a hacer eso y vamos a estar pendientes a ver qué pasa con este abogado. Pero falsificar la firma, obvio que él necesitó tener cierta complicidad porque él no es ni un rey mago que fuera para meterse y meterlo en el expediente de contrabando. Alguien lo recibió. ¿Por qué eso se volvió un acto legítimo para el Ministerio Público? Pero empezó con él, por supuesto. Mañana nos encontramos aquí, cuando sean las 11 de la mañana hasta entonces.